Mariana tendrá un mal presentimiento. ¿Tiene el cuadro de vacunas completo? Sí. Ni siquiera lo sentí preocupado por su hijo. ¿Tú crees que no sean los papás? Y Lucía dará el siguiente paso. ¿Vamos al cine en la noche? ¿Por qué mejor no vamos a mi casa? Doctora Lucía, a las 7.30, Azteca 1.